Se están robando las bicicletas públicas de la ciudad de Medellín. Las autoridades hicieron un llamado para atender el cuidado de estos elementos que en los últimos dos meses ya se calcula que se han robado cerca de 40 bicicletas. Andrés Noreña nos tiene los detalles. Crece la preocupación entre las autoridades por el robo de bicicletas del sistema público en cicla. Justamente aquí estamos observando una de las 51 estaciones que tiene este sistema solamente en la ciudad de Medellín. En junio y lo que va corrido de este, el mes de julio, se han robado, según el área metropolitana, 37 de estas bicicletas que estamos observando en imagen. Son 1.680 las que tiene todo el sistema, no solamente en Medellín, sino en otros municipios del Valle de Aburra. Al respecto, habló el director del área metropolitana, Juan David Palacio. Se las robaron, pero afortunadamente han podido recuperar la mayoría de ellas. 29 de estas se han logrado recuperar con total éxito. La denuncia oportuna de la ciudadanía y el acompañamiento de la Policía Nacional han permitido que estas bicicletas retornen a propiedad del área metropolitana. Un llamado para todos los usuarios que utilizan el sistema en cicla, no solamente para que denuncien en caso de presenciar o de que se den cuenta de algún hurto, sino también para que cuiden estos vehículos, porque muchos de ellos son robados para desarmarlos y las partes de estas bicicletas son vendidas en el mercado negro. Para que se den cuenta de la importancia, el promedio de viajes al día del sistema en cicla de estas bicicletas es de 3.000 a 3.500 personas que lo utilizan diariamente. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.